El fenómeno verde 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡René! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está, en peso pluma No, 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 no Impresionante hermano ¡Gracias! 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 Ahora sí, decí que no se sacaron la camisa, porque si no acá se busque todo, ¿eh? ¡Gracias! 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 Ahora sí, sigan bailando y sigan viendo ¡Gracias! 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 Esa salsa Y la burqués La burqués La burqués La burqués La burqués ¡Gracias! 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 ¡Eso! Vamos a hacer nuestro pasazo con todos los judíos con comentarios esto es el yarumasio del momento del año pasado Oxidal somos los chicos en La Remana ¡Y la chica! ¡Estás tomando calzancita! estar comiendo estar comiendo con tintas y dejar de tomar la salsa si me vas a meter una chera vení, evitame esto es Crucio y amor Sura 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 Vuelvas arriba Sura Y los brazos arriba Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Dice Primera vez Que soy un alador Pero no puedo creer No puedo creer No Oye, ¿por qué? Por ti Menos por un amor Menos por otro amor Dice Ay, ay, ay Me duermen el corazón Ay, ay, ay Tú me duermen por tu amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me duermen por tu amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me duermen por tu amor Ay, ay, ay ¿Y qué? Tú me duermen por tu amor Y la mano Y la mano hacia arriba Ey, ey Y los brazos arriba Ey, ey Y las palmas arriba Ey, ey Esa cintura Eso Esa cadera Eso Esa cintura Eso Ay, ay Me duermen el corazón Ay, ay Ay, ay, ay Me duermen por tu amor Ay, ay, ay Me duermen el corazón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me duermen el corazón Ay, ay, ay Me duermen por tu amor ¡Esojón ¡Vate! Y la gente más alegre Y ahora está la mujer más alegre Sí mi amor Y seguimos conquistando corazones Saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Y las chicas gritando Cumbia, 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 cumbia Oye Y como dice A tu corazón Y para ti mi amor Obre mi tesoro Para el marquillo DJ Oye Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Dice Y pase Y para ti mi amor Y para ti mi amor Seguimos conquistando corazones Siempre arriba Siempre arriba Por las chicas Y las manos, y las manos arriba, y los brazos arriba, y las palmas arriba Oye, esa vueltita, una manecita, esa vueltita Y para ti mi amor Pienso en ti, pienso en el amor, que te di, toda mi vida En ti, lo que sientes por mi, es tu amor, solo es tu risa Ahora mi tesoro, va a quitar, no voy a rogar tu cuerpo, ya se te guste Ahora mi tesoro, va a quitar, no voy a rogar tu cuerpo, ya se te guste Ahora mi tesoro, va a quitar, no voy a rogar tu cuerpo, ya se te guste Y la mano, y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba Oye Me gustas tú, me gustó yo, me gustas tú, me gustó yo Y cantamos, dice No quiero cantar, no me gustas, me gustas tú, me gustas, y las cara, son a tu hermano, y las진, cuando me gustan Y como dice, búscate, que me haga el amor que sepa, que sepa lo entretenido por Dios. Y búscate, búscate, que me haga el amor que sepa, que sepa lo entretenido por Dios. Fue mi amor, búscate otro amor, que sin valor en mente, la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba, para la familia Alba. Fue mi amor, que sin valor en mente, la palma se arriba, 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 la pal ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos, vámonos, vámonos mi amor Vámonos arriba, déjame la mano arriba Vámonos arriba, déjame la mano arriba Con un círculo cantón para brindar Con un círculo de amor para gozar Ríos Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un fuerte aplauso Y sería linda, muchacho Y vuelva, 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 vuelva Ahí está conmigo Yo también con cariño Gracias, para el saludo del proyecto Gracias a todos y a todos Gracias a todos Silencio, roda de la sala Está raro Chicos, silencio Marajeros Esto está acá, señoras y señores Juntas, parecen chingados Atención, silencio Ahí está Y muchas gracias a todos por aquí Y muchas gracias a todos Felicidades La Mami, parecía otra cosa más Sí La Mami, por favor, queréis La Mami, por favor Adelante, por favor Adelante, por favor Adelante, por favor Gracias Gracias A todos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un aplauso bien fuerte! Muchas gracias Muchas gracias a Natana, a Anaín Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te agradecemos De parte a todos los chicos que nos esperan de introducirlo en la web Vamos a seguir bailando Vamos a seguir cosando a la gente Bueno, sí Muchas gracias a Natana de Correo también Que les quería inaugurar un bonito periodo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora estamos en Chiva ¡Seguimos! La JENIFE ¡Seguimos! ¡Can fais! ¡Si estuvimos по nearest No住a ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!